Con nosotros en vivo, La Manta. Bienvenido, Manta. Usted sí va, o Santiago Siri, estamos activos, estamos activos. Pero con lo tuyo, Manta, tú sabes que es tu casa, Manta, Morsano. Siempre, siempre, estoy en casa. Manta, la gente pues le da mucho seguimiento a los momentos cumbre de la música urbana, quizás en una etapa de que no se esperaba una tiradera como esta y en base a unas declaraciones de LR, ¿ustedes, o usted decide responderle? ¿Qué fue lo que más te motivó a responderle a LR en base a las declaraciones que él dio? Primeramente, tú sabes, primeramente, mi gente del Cibao, vamos a informarlo acá, ¿no? Dale, dale, dale. Primeramente la vaina empezó y es por donde empezó la vaina. ¿Dónde que empieza la vaina? La vaina empieza en una canción que él tira, en un álbum nuevo que él tiró. De Fulano, Renacimiento, qué sé yo, cuánto. El tiró en una de esas canciones, creo que en la primera, no sé. Al final de esa canción, él tiró a una puya diciendo que, qué sé yo qué, que la promesa de nosotros, que Flow la manta, que ni se hizo millonario ni se dio el tiro. Ni se dio el tiro, por la canción. No cumplió la promesa. El millonario, el tiro. Entiende. Entonces, ese es el primer dato. El primer dato. Está mal informado. Pero en ese momento, ¿tú no decides reaccionar o sí? No. No, no, tú lo dejaste pasar. Eso es un punchline. Dale, mete mano. Exactamente. Pero entonces después va la entrevista a donde el Whitney fue allá. Ah, donde el Whitney. Sí. Mío, Whitney, mío. A donde el Whitney, entonces va y dice, aparte de eso, dice que yo no le aguanto un round. Ajá. A nivel de tiradera, ¿no? Tú no le aguantás un round. Que yo no le aguanto un round. Padre, entonces publiqué una foto, una publicación, no me acuerdo qué fue lo que dije. Ajá. Y que yo lo coja, que qué es lo que, que si es un flecha, que yo escriba, que lo coja como yo quiera, a ver si es verdad y ya, que yo no le aguanto un medio round. ¿Y usted es un hombre que tiene rifle preparado todo el tiempo? No, yo tengo una UCI en la garganta. ¿Eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ejecutó inmediatamente porque primero se ve un video suyo disparando unos punchline, bien interesante. Claro, le tiró un freestyle ahí para calentar la vaina. ¿Y se fue? Se dejó llevar por el amag y después puso el huevo de tirarme un tollo que tiró adelante y después lo convertí en bebé. El que acabamos de escuchar ahora es Babality y después terminaste con Bebecito. Ahí fue que renació, su carrera renació ahí fue. ¿Tú consideras que la tiradera contigo le ha dado más sonido que realmente el álbum que él tiró o lo que él ha hecho? Pero ahora lo conocen pilas de gente que no lo conocían. Yo te voy a decir la verdad, yo no sabía que él le tiró un álbum. Yo me di cuenta ahora. Yo no, yo, mira, te soy sincero y soy seguidor y vivo indagando diario. Yo no sabía que iba a tirar un álbum. No porque restarle mérito, pero me interé en este proceso. Entonces, podemos decir que a favor de la tiradera se ha destacado su álbum. Se ha destacado su álbum. Se ha destacado su álbum. Se ha destacado él su nombre también porque mucha gente ha investigado de él. Tenía mucho que no sabía de él. Ha investigado de él. Es verdad, es verdad. Tienes razón. ¿Tú consideras que es una estrategia que ha utilizado contigo? No sé decirte si fue una estrategia de sonido que buscó. ¿Eh? Es lo que parece. Es lo que parece. Es lo que aparenta. Dentro de la música urbana hay mucha gente que tira. Hay mucha gente que le mete al freestyle, hace su punchline, graba su video. ¿Por qué tú consideras que debió ser a la manta? ¿Por qué tú te piensas, tú te sientes en tu casa? Me imagino qué pasó en ese momento. ¿Y por qué este tipo me está hablando eso? ¿Y por qué este tipo me está...? ¿Qué tú consideras? Oye, lo bonito del caso es que no solamente él. En esa misma semana han sido como tres que se pusieron a hablar de mí. Yo, mierda, pero entonces este fue el último. Yo dije, coño, pero ya está bueno y qué es lo que es. Todo el mundo está haciendo en una entrevista. Hablaba de la manta. ¿Y por qué de la manta? Sí, por qué de la manta. Manta, usted tiene mucho... Es un ejemplo ahí. Usted tiene mucho que nos lanza algo comercial en la calle. Lo último que escuchamos de ti fue de los míos, durísimo. Son de los míos. Son de los míos. Tú sabes que ahí mismo en ese momento fue que salí de la compañía. Entonces estoy preparando mi nuevo proyecto. Por eso estoy estándar. Pero ¿y por qué tanto tiempo para preparar algo? A la gente dice que trabaja, que qué sé yo qué. Todo es estándar porque no he soltado nada. O sea, tú te has enfocado en lo musical. Prepara tu plataforma. Ya voy a arrancar con lo que es mi proyecto porque estoy en una agenda de trabajo. No me voy con un solo tema. Vengo con una agenda con varios temas ya preparados. Sí. Entonces ya vengo con el video del tema nuevo mío que se llama To Chilling. El tema está ready, producido por V1. Y eso lo vamos a hacer ahora a fin de mes con Rodrigo Film. Para tirarlo de una vez. Entonces ahí es que vamos a abrir de una vez. Ese sería el primer tema. Bueno, el tema ya promocional oficial luego de la salida del Alfa de Jefe Reco. Exactamente. Con su nueva compañía. Exactamente. ¿Le ha costado mucho a usted dedicarse este tiempo hasta cierto punto a crear nueva música? Porque el medio es muy volátil. Uno fluye de una vez. Uno fluye los temas picantes de una vez. De una vez. ¿A quién la conveni? Esa tira era, para mejor decirte un ejemplo, esa tira era la dos, la dos. Ajá. La segunda yo se la respondí en una hora y media. De seis y media a ocho de la noche. Estaba ready, completa. Ajá. Completa, compita con todo. Mucha gente dice de que usted le respondió porque es LR, por si hubiese otro oponente y que no le responde. Exactamente. ¿Eh? Eso es así. ¿Es verdad? Claro, claro. Por ejemplo, ¿a qué oponente tú no le responderías si te tira? Por ejemplo. O sea, a los otros que me están tirando. No, 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 no. Pero dime, por ejemplo, que estamos hablando de LR, por ejemplo. A ninguno. Es que el problema... Pero ¿y por qué con LR? A nadie que me quiere yo les respondo. Pero ¿por qué con LR? Porque yo soy como Mayweather que yo selecciono mis enemigos. Ok, entonces tú consideras que LR es un enemigo potencial que te puede sumar a ti. Porque lo respeto, porque hace música con sentido, tiene mucho tiempo forzando, lo vengo viendo desde hace mucho y yo sé que es lo que contó la altita. Entonces a él se merece que yo lo respete, él se merece que su nombre esté en la palestra, ¿tú me entiendes? Ajá. Para ver si arranca y dispara para arriba. ¿Eso es lo que tú quieres para él? Claro. Pero él te tira feo, te tira abajo. Me está tirando feo y personal y de todo, pero al final tú sabes que los buenos siempre ganan. Sí. Y al final se le demostró que ahí, que no iba a devolver, que qué sé yo qué, y tuvo que devolver obligado. No, porque usted está ahí sentado. ¿Pero qué dice la gente? ¿Qué siente la gente en la tiradera? Hay muchos comentarios, ¿no? Hay muchos comentarios. Pero la gente sabe, el favorito, los views no mienten. No view. Todos los views no mienten, número cuatro en tendencia. Está arriba. Está arriba. Es una estrategia para poder buscar sonido, me dice usted. Porque de esta manera, pues mucha gente como yo asimila la producción de DLR. Yo no sabía, te lo digo, no sabía. Y de esta manera lo hace. Pero entonces tú me dices... Es posible, porque en una tiradera él me dijo que mordí el anzuelo. Que yo que mordí el anzuelo. Como que tú estás en el tanque ahí. Que hizo una estrategia y tiró el anzuelo y yo lo mordí. Que ya él completó esa estrategia, pero le salió al revés, le salió mal. Por ejemplo, quizás tú de tu cuadra, ¿a qué exponente tú no le responderías? Por ejemplo, ¿tú le responderías a un Rochi RD? Oh, pero Rochi es demasiado picante. Rochi tiene su costura picante. Pero tú le responderías a una tiradera. Mira, la manta, fulano. Tú le haces su vaina de una vez. Claro que sí, claro que sí. ¿Más rápido que el ER? Claro, claro. No, chipeamos igual. Chipeamos porque Rochi tiene lo suyo también. O sea, ¿usted chipea el nivel de Rochi? Son gente con nivel, tú me entiendes. Son gente que se han pegado acá, ¿no? Y el ER es otro caso ya, porque yo sé que él tiene potencial y vengo mucho tiempo viéndolo, por eso le respondo. Pero hay muchos loquitos, muchos guarimates que es lo que están hablando disparate y tirando basura por ahí. ¿Y cuáles son los que están tirando basura? Que no tienen nivel, nadie los respeta. No los respetan. Nadie los respeta. ¿Usted le respondería a B.O.? A B.O. lo respetan, B.O. tiene su respeto también. Sí, sí. ¿Lo respetan? ¿Lo respetan? A un Jerry Scone. ¿Cherry Scone? Sí, porque él tiene una dino, una tiradera, él tiene una tiradera, una vaina. ¿Tú le responderías a un Jerry Scone? Yo no le respondo a nadie, yo te decía que yo no le respondo a nadie que me tire, yo selecciono. Ah, ok. Al que me dio la vaina para yo responderle, yo le respondo. Eso no tiene que decir. Pero es una manera... No hay nada personal con nadie. ¿Pero es una manera egoísta de usted mantenerse en este mercado? Porque usted me está diciendo que... No, porque es que ellos son los que tiran, eso no es una manera egoísta. No. Ellos son los que tiran. Ahora yo decido si responderle al que me está tirando, porque el que me está tirando por algo, porque está buscando sonido por algo. Sí. Entonces ahí yo decido si dale el sonido que él está buscando o no. Manta, pero a una perspectiva sincera de la situación, ¿usted se ha aprovechado de esta situación porque lo vemos muy en los medios, mucha entrevista, le da un resultado directo al artista cuando se mete en una tiradera como esta? Ah, no, los medios son los que llaman a uno. Sí, sí, no, yo sé, claro, usted es la casa, usted es la casa. Tú sabes, uno tiene que acudir. Pero ¿se siente más el apoyo hacia el artista cuando se involucra en una tiradera? No el apoyo. ¿Por el morbo o por la inquietud? No el apoyo, no el apoyo. Se siente, tú sabes, la adrenalina. La adrenalina. El chipeo, la vaina de cuál es, y los rounds, y la vaina es como un deporte. ¿Te gusta ese chipeo? ¿Te gusta ese chipeo? Oh, ese chipeo es bacano, esa adrenalina es bacana por tiempo, por tiempo. Eso es bacano por tiempo, hay que dar su calentadita, hay que dar su lírica. Sí. Además, la gente conocía una etapa de mí que no conocía, nadie me había escuchado tan agresivo así en tiradera. Es verdad, es verdad. Quizás sea de lo tuyo, pero tú le responderías una tiradera a Buloba. ¿Eh? ¿A Buloba, a Buloba, a Buloba? A Buloba, a ti que tiene su respeto. A Buloba, a Buloba. A Buloba tiene su respeto. Pero es tuyo, es tuyo, es tuyo. Estamos aquí, es un panel, no específicamente para... Tiene su respeto, las mujeres que ameritan, que si dicen algo de esto, tienes que responder obligado. Claro, claro, claro. Pero entonces, ¿a quién tú le responderías? No, estás... El otro te va a dar cuenta quiénes, yo no le voy a responder a lo que están tirando. Usted respondería, dijo, los chamaquitos, ya me di que los piquilados. Los piquilados que están tirando, Iván, los muchachos... Están trabajando, que no hay tiradera. El meloso, el meloso, el meloso, que le gusta meter su picantico. El meloso es mi hermanito. Tu hermano, tu hermano. El meloso es picantísimo. El meloso le hace un bobo cualquiera. El meloso le tiene un rapazo a alguien y tiene que responderle fácilmente. Tienen que responderle, obligado. El meloso. Es duro, el meloso. Otro que está picante en la avenida también. Sequi Vicini. Mete mano también. Mete mano. ¿Tú le responderías, Sequi? Me tío, que se quitaba antes que yo, manito. Ajá. Se quitaba antes que yo. ¿Y qué eso significa? Pero hay mucha gente que está antes que tú y tú no le responderías. Yo selecciono a mis enemigos. Ajá. Que tiren y ahí tú te vas a dar cuenta a quién yo le voy a responder y a quién no. Ahora mismo me están sacando tiradera y tú te vas a dar cuenta si yo voy a responder o no. ¿Te están sacando otra tiradera? Están tirando tiradera por todos lados, pilas de gente. La capital amaneció prendida, hombre. La capital amaneció prendida, me dicen, pero aquí, Willy. Sí, están comentando y están aconsejando a los otros, agarrándole los hombros. Ajá. Que esto, así, que esto, que dupla, cha. Ellos lo que tienen que montarse. Y usted no considera. En ese tema, ellos lo que tienen que montarse también en vez de aconsejarlos. ¿Y usted no considera que sería un buen momento para lanzar un tema comercial, usted? Sí, no, que yo voy a seguir con mi proyecto y esa tiradera murió ahí. ¿Murió ya? Claro, yo continúo normal trabajando. Es lo que te digo, son foqueos de momento, porque es que lo alineo de una u otra cosa. Y si llamamos LR para hacer una colaboración junto a La Manta, ¿se daría eso? Hay que ver, hay que ver. Primero hay que saber por qué es que él me tira, que es lo que él lleva conmigo. Primero hay que indagar todo eso primero y luego saber. ¿Tú te sentarías con él a hablar? Mira, esto y yo, ok. Es que yo no llevo nada personal con él. No, no. Yo simplemente le callé la boca, le demostré que es round y que vaina y lo cuarto y la vaina. O sea, le demostré que es todo lo contrario de lo que él dijo de su boca. Por todos los lados. Simplemente eso. Pero yo no llevo nada personal con él. Mucha gente ve a esta decisión de LR como una manera forzada de buscar sonido. Bueno, ese es su problema. Esa es estrategia. Yo viendo comentarios y yo sentándome a ver a la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que siente la gente? El pulso del pueblo. Esa es estrategia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué usted considera? No sé si es esa estrategia. La gente no se engaña tan fácil. La gente no se puede engañar tan fácil. No. No, por eso es que los tigres tienen que ser más reales. Bien. Yo trato de ser lo más real que yo puedo. Yo no, yo no. A mí no me gusta decir que esa falacia, esa vaina. Manto, ¿usted no tiene por ahí alguna colaboración pendiente? Luego de su salida del Jefe Records. Tengo un par de colaboraciones picantes. Incluso tengo colaboraciones con nuevos talentos. ¿Lo limitaba a estar en una compañía como la del Jefe Records a colaborar quizás al vapor de también el artista principal o al sentir el artista principal? ¿Le impedía eso, colaborar a usted? No, no. ¿No? Nunca, nunca. ¿No? Nunca, nunca. Al revés. Pero entonces usted me está diciendo que tiene más colaboraciones ahora que antes. No, no, que vengo con muchas colaboraciones. ¿Me están haciendo de que con aproximadamente 10 colaboraciones por ahí? Vengo con muchas colaboraciones. ¿Eh? Hay colaboraciones con nuevos talentos picantes que vienen por ahí subiendo. ¿Cómo se mantiene la relación suya con el Alfa actualmente? Ya luego de todo. Normal, normal. ¿Normal? ¿Ha hablado con él? ¿Sigue en comunicación? Todo bien, normal. ¿Eh? Claro, normal. Bien, bien. Esta noche usted estará en Lobera VIP aquí en Santiago. Vamos a Lobera VIP aquí en el mundo que se necesita para allá. ¿Usted va a cantar la tiradera ya? ¿Va a cantar la tiradera? Si la gente quiere que le cantemos la tiradera, se la cantamos en vivo allá. No andamos en eso. Manta, Manta. Como usted me dijo que hay muchas personas que están creando tiradera, controversia para seguir la chispa, echarle gasolina al fuego que ahora mismo está en el movimiento urbano con la manta, vamos a hacerle una respuesta breve e improvisada a esas personas que piensan hacerle una tiradera a la manta. ¿Qué usted cree? Un freestyle, un punchline ahí rapidito, rapidito. Para eso, pero escúcheme para que se enfoque bien. Para esos que piensan tirarle a la manta, una respuesta anticipada. ¿Qué te pongo, Manta? Dime, dime. Te pongo, te voy a poner, te voy a ponerle este clasiquito a la manta. ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? One, two, three. ¡Mortal! No intenten tirarme. No. No intenten tirarme. No intenten tirarme porque puede ser que en el piso mucha sangre yo aquí derrame. Súbeme el audífono que no lo escucho. Manito, los que me tiran a mí son muchos. No se escucha, no escucho. Yo improviso así porque rapeo mucho. Lo estoy escuchando un chin. Manito, déjalo ahí. No le pare a nada. La manta rapeando aquí en el beat. Eso no es nada, men. Si no ve, ponte uno lente. Lo que me tiran mejor que se tiren del puente. Porque yo no le voy a responder. Yo tengo que seleccionar a ver qué es lo que. ¿A cuál es que le voy a tirar? ¿A cuál voy a joder? ¿Cuál fue que le llegó? A lo que yo le tiré. A lo que yo respondo. Le respondo. Se lo pongo hondo. La manta rapeando no vive en arroyo hondo. Salí de los ríos. Yo también tengo lo mío. Tú sabes que en la palestra, manín, yo soy conocido. Tú estás buscando sonido. Dí que tirándome a mí. Pero a veces se te sale corriendo hasta el beat. No le pare a nada. No le pare a nada. Que la manta improvisando rápidamente. A ti te hace rata. Está, por favor. No me estén tirando tanto disparate. Sacando tirajera. Su tiempo no gaste. Ni que haciendo videos. Gatando pilecuartos. Pero que saco torra tan manótona. Me tienes alto. En cualquier billo a ti te parto. Rapeando, manín, tú como que estás en talco. No le pare a nada. Que estoy intacto. Rapeando cuando viene a ver. Tú eres mujer y hace un parto. Yo te la saco por la boca. No le pare a nada. En inglés te lo digo. Tú eres un motherfucker. Tú te la comes hasta por la boca. No le pare a nada. Que la manta a ti te arropa. La manta. ¿Qué es lo que con él? La manta. Con el mantel. Con el mantel. Con el mantel. La manta. La manta esta noche. Esta noche. En Lobera. Lobera VIP. La manta. Usted puede seguir a la manta. Arroba la manta. La manta RD. La manta RD. La manta rayita bajo RD. Esta noche estamos en Lobera. Así que ya todos sabemos. Vamos a cantar a Tiradera en vivo. Esta noche. Qué mal bebecito. Viene a él. Mucha música nueva de la manta. En los próximos días. Así que manténgase pegado. La imperable mortal. Por ahí viene todo chilling. El tema promocional nuevo mío. Producido por Big One. Video con Rodrigo Filen. Esperen eso. Activo mío. La manta. La manta. La manta. La manta. La manta. La manta. La manta.